Mi nombre es Gabriel Cuadra Holman, tengo 24 años, practico atletismo desde el 2008, soy técnico en diseño gráfico y trabajo como diseñador gráfico y community manager. Con un tiempo de 2.14.70, el nicaragüense Gabriel Cuadra se ha convertido en el atleta paralímpico más rápido de América, quien logró mejorar el récord americano de los 800 metros planos T36 en el Mundial de Paraatletismo en Londres, gracias a su dedicación continua en la pista de atletismo. He tenido la oportunidad de representar a Nicaragua en diversos países como en Panamá, México, Londres, en los Juegos Paralímpicos y en un Mundial este año, en Río de Janeiro, en Toronto, y en Catar, en Ecuador y en Brasil. Gabriel es un joven que se caracteriza por enfrentar obstáculos sin miedo a nada. Siempre trato de estar trabajando duro, de estar mejorando mis propios tiempos y los resultados se ven, ¿no?, cuando hace un buen tiempo, pero se siente bien, es muy satisfactorio ver que voy avanzando y progresando. La convivencia de compartir con otros atletas ha sido de gran apoyo en la preparación como deportistas. Él, a pesar de ser un atleta paralímpico, entrena con atletas convencionales, es decir, con atletas de la selección nacional. Hace los mismos entrenamientos y tiene la misma disciplina. Yo creo que eso lo ha ayudado un poco a superar barreras que hubieran sido más difícil si hubiera entrenado bajo un régimen de contemplación. La diferencia junto a Gabriel, como en un equipo, ha sido de gran satisfactoria, porque a pesar de sus condiciones físicas, Gabriel es un chaval que siempre, además de que nosotros le motivamos para hacer las cosas, él también nos transmite la motivación. A pesar de, como te dije, la condición física que él tiene, ¿verdad?, él como que cuando nosotros no podemos hacer una cosa, él está ahí siempre para nosotros también motivándonos y así igual nosotros como pasando. Mi experiencia con Gabriel ha sido muy bonita porque llevo tres años entrenando con él y de lo que he visto de él es que él nos anima y también como así nosotros animamos a él. Lo motivamos haciéndolo que él mire, o sea, él mira a veces el esfuerzo que uno hacemos, pero nosotros, yo por lo menos admiro demasiado a Gabriel por todo lo que él ha hecho. Y es muy bonito y lo seguimos animando para que siga haciendo más récord y baje de sus tiempos siempre. Gabriel se ha convertido en un joven de inspiración para muchos tras años de esfuerzos. Yo no lo empecé a hacer ni por una medalla, ni por un récord, ni por un lugar, sino empecé porque me gusta, porque me divierto haciéndolo y aunque ya estoy a otro nivel, este de algún modo sigue siendo el kit del asunto, aunque ya haga esto un poco más profesionalmente. A través de Gabriel podemos ver que cuando tenemos una meta clara, nada nos impide cumplirla, cuando en verdad encontramos identificarnos, ya sea en algún deporte o profesión. Gabriel, este es el cuadro de Nicaragua. Una de las metas de Gabriel a raíz de este logro es trabajar más en su categoría para lograr su sueño de regalarle una medalla a Nicaragua en el Mundial Tokio 2020. Soy Cornelia Suárez, esto es De Sol a Sol.